Hola amigos, soy Miguel de la Miente Futuro, ¿cómo están? Estamos hoy día en un nuevo video para el canal El día de hoy estamos en un nuevo partido de la U Estamos en el partido entre la U y Deportes y Kike Un partido importante Se juega contra un rival directo Ya que Kike ahí está también en la punta de la tabla Así que nada, esperamos que sea un gran partido Que la U le vaya bien Va a ser un partido importante Pero estamos con toda la fe de que nos puede ir bien Se juega ya en Conce Así que vamos a ver cómo sale este partido Mandarle un saludo a toda la gente que se ha suscrito Que nos ha saludado Invitarlo a suscribirse si no están suscritos Y activar la campanita para no perderse ningún video Así que nada, esperamos que sea un gran partido Y vamos con todo nomás ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Bien, Castel! ¡Oh, no volaron! Era Benalo, ¿no? No Le va a cobrar... No, si es pa' verla Si fue penal, güey Abajo, mira Ahí lo pega Penal Si es penal, lo irá a ver ¿Está tanto rato o si? Segundo, va a ver Si par, yo te dije que era penal Si es penal Ah, esa mano Mano Peor Peor La va a cobrar, viste Penal Primera jugada ya... ¿Viste? Si era Gabito, este bol la tira arriba La clava arriba Dale, Gabo Vamos, no más Vamos ¡Vamos, Gabito! ¡Oh, Gabito, huevón! Casi Ya, vamos, no más Vamos Está recién empezando, no más La vino el lado, pero no alcanzó No, no, no te puedo creerlo Que nos perdimos Ay, uruguayo Vamos, vamos Tenía el arco solo, po, codón Tenía el arco solo, uruguayo Loco ¡Gol, gol! ¡Gol! Tenía dudas, tenía dudas Ya, vamos, vamos Señoras y señores Es esto y se acaba Es esto y se acaba Y se acabó No más Vamos, no más Oye, qué padre ¡Vamos, Leti! Queda tiempo todavía Y el segundo Vamos, vamos Mira el pase que da ¡Oiga! ¿Para dónde, loco? Da un pase de picho El coliado ¿Qué se cree, huevón? ¿Pero por qué lo tiráis al arco, loco? Dos veces ¡Ah! ¡Ya fue! Vamos, vamos Vamos, vamos Larga ¿Pero por qué? ¡Paselao! ¿Por qué todo por ahí? ¿Para dónde? ¡Todo por ahí! ¡No, que le pique! ¡Ya, na, gol! ¡No, que jodos, caro, duro! ¿Pero cómo marcamos así, hermano? ¿Cómo marcamos así en esa jugada? ¿Cuál de la pelucita? ¡Ah! El gol que nos hace, po, loco ¿Cómo lo van a dejar patear así, po? ¿Por qué salió por ahí? ¡Dime! No sé, ¿para dónde la tiró? La más larga ¿Pase? Mira, todo el tiempo La munda que tuvo Mira, 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 po Mira, mira Nadie lo marca Nadie le hace nada ¿Cómo tanto, loco? ¡Ah! Gol ¡Pegó adentro! ¿Pegó adentro? ¿Pero hizo el gol o no? No te puedes creer, loco ¿Pegó adentro, no? ¡Oh, el partido! ¿Pero esa cuestión si la tiene que ver, po? ¿La tiene que ver? Está adentro Está adentro ¡Pegó adentro! ¡Cóbralo, cóbralo! ¿Cómo el guardalínea no lo ve, loco? ¿Pero cómo no lo ve el guardalínea? Si estaba adentro ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Clarito adentro! ¡Vamos, nomás, vamos! ¡Vamos, arriba, nomás! ¡Aquilito! ¡No! ¡Dije la palabra maldita! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, nomás, vamos! ¡Dije la palabra maldita! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale, dale! ¡Está ahí! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡No! ¡Está ahí, loco! ¡Está ahí! ¡Dale! ¡Weón! ¿Cómo te va a ganar ese... ¡Tosti! ¡No, no! ¡No le quedé ahí! ¡Nada! ¡Impresionante! ¡Impresionante! ¡Qué mierda! ¡21 minutos del segundo tiempo! ¡Muy ceñido! ¡Muy cerrado! ¡Gol! 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 ¡Vamos! ¡No podemos perder con este equipo! ¡Vamos! 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 ¡Nos podemos perder con Jueguique! ¡Bien, loco! ¡Bien! 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 ¡Arquero de mierda! ¡Ahí tenis! ¡Ahí tenis! ¡Mira! ¡Vamos, nomás! ¡Vamos al otro! ¡Vamos al otro! ¡Está visitado! ¡Está visitado! ¡De nuevo! ¡No! ¡Es corner! ¡Es corner! ¡Vamos! 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 ¡No te creo! ¡Qué se perdió, loco! ¡Lo que se perdió, Poncho! ¡Vamos! ¡Está solo! ¡Vamos! ¡Vamos, por loco! ¡Vamos! ¡Terminó! ¡Va a terminar! ¡Terminó! ¡Ah! ¡Terminó el partido! ¡Ah! ¡Pero no se pierde! ¡Vamos, nomás, loco! ¡Vamos, Río! ¡Todo peleado! ¡Oh, loco! Y bueno, nomás que no se perdió ¡Qué grave! Hasta aquí lo dejamos, amigos Un partido que estuvo difícil La U jugó un primer tiempo malísimo Y que lo controló todo Pero afortunadamente no se perdió Se empató Un partido bastante peleado Por los dos equipos que están ahí En las primeras posiciones del torneo Exactamente Así que nada Esperamos que el próximo partido sea mejor Por lo menos no se perdió Pero bueno, hay unas cositas ahí que mejorar Así que nada Hasta acá lo dejamos Esperamos que les haya gustado Saludos a todos Dejen su like Comenten, compartan Eso es Comenten de dónde nos están viendo Escríbanos ahí en los comentarios Para salvarlo en el siguiente video, ¿no? Sí Ahí lo estamos viendo Así que eso Nos vemos en el próximo video Chau, chau, que estén bien Chau, chau